El asesinato de un político promigrante este mes, supuestamente a manos de un violento neonazi, ilustra la amenaza que represente el extremismo de derecha, dijo el máximo funcionario de seguridad de Alemania. Horst Seehofer, el ministro del interior de ese país, dijo que aunque el motivo del presunto autor no se ha confirmado de manera concluyente, los fiscales federales se hicieron cargo del caso porque hay pruebas suficientes de un fondo de extrema derecha para el crimen. Walter Lugbe, un miembro de larga data de los demócratas cristianos de la centro de derecha de la canciller alemana Angela Merkel, recibió un disparo en la cabeza el 2 de junio en las cercanías de su casa de la ciudad de Manam de Kassel, donde se dirigía a una oficina de gobierno regional. El jugador de 65 años de edad fue conocido por adoptar una postura firme a favor de la política acogedora de Merkel hacia los refugiados durante la afluencia de 2015, en la que cientos de miles de personas huyeron de la guerra y la persecución buscando un refugio en Alemania. La policía arrestó el sábado a un extremista de 45 años con una serie de condenas por delitos violentos que datan de décadas atrás, aunque el último incidente registrado fue en 2009. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.